Seguimos acá en Lules TV, segunda parte del programa de hoy. Volvemos a la edición número 48 de Lules Canta la Patria. Y esta vez para mostrarles momentos que fueron muy especiales. Uno que fue particularmente emotivo para todos los luleños, sobre todo. Porque se le dio un merecido reconocimiento a un colega, a un locutor de años de trayectoria y gran persona, el señor Humberto Argañarás. Se lo reconoció con la frutilla de oro. Esto por un lado. Y por otro lado, otro de los momentos que fue muy esperado, por cierto, y primera vez en nuestro festival, fue el sorteo del auto cero kilómetros. Lo compartimos con ustedes. A quien la va a recibir cuando él sepa y la tenga en sus manos, va a ser como si este pedazo de cielo que bendijo hace un rato el Padre, el Padre Cura, este pedazo de cielo y tierra que bendijo Soylo Domínguez, va a estallar en su corazón. Señor pueblo de Lules, autoridades, la frutilla de oro, tal vez merecida por dignidad, por trabajo, por hombría de bien, es recibida por alguien que queremos mucho, alguien que honramos su vida, su trayectoria, su trabajo y su personalidad. Humberto Argañarás. Humberto, la verdad que había que elegir a alguien que le teníamos que entregar la frutilla y quién mejor que vos. Tanto con tu voz acompañaste todos los protocolos del municipio tanto tiempo, pero más allá de eso, sos una excelente persona, un hombre de bien y esto te lo hago a entrega de corazón. Señor Osvaldo Osvaldo, su palabra también junto con el trofeo ha sido el testimonio que ha ido haciendo una especie de glosa para esto que es la frutilla de oro para Humberto. Aquí están sus familiares temblando también como las hojas de esas frutillas que en este momento, movidas por un viento duende, están celebrando la fiesta de Lules Canta a la Pátria. En estos 60 años, andar detrás de un micrófono, en el trabajo ya casi 20 años en la municipalidad, en la sesión de ceremonial, pensé que siempre tenía la palabra justa, la palabra adecuada para cada ocasión. Pero esta vez, señor Intendente, autoridades, no encuentro la palabra justa para agradecer este orgullo, este orgullo, este orgullo que me hace sentir... que me hace sentir como viniendo de las autoridades de la provincia y que sea la presencia de un amigo del que siempre que me ha tratado presentar o estar compartiendo un acto, me trataron con la mejor consideración. Por eso a veces me tomo la atribución de presentarlo como un amigo. Y aquí hay muchos, muchos, mucha gente política. José Mellizo Orellana, que me dio una mano enorme en un momento difícil de mi vida. Y esas son cosas que no se olvidan. Muchos amigos, y por supuesto también dentro de quienes integran el Honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad, son todos mis amigos. Amigos y que hoy agradezco a todos los que hicieron posible que hoy me vaya con este orgullo. Gracias, gracias, gracias de corazón. Contador Osvaldo Jaldo, Carlos Galía, sigan actuando de la misma manera. No tan solo como político, sino con la hombría de bien que los distingue. La señora escribana, María de los Ángeles Tusa, escriba verificar el número. Todos, atención, 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 un hito. Abrimos los ojos, ahí está. Vamos a corroborar, ahí la escribana va a verificar. Vamos a verificar con la escribana que sean correctas las entradas. 0, 2, 0, 6, 0, 4. ¿Está presente? Aparentemente hay una ganadora. Es el número correcto. A ver, a ver, ahí está. Vamos a acercarse a la escribana para verificar. Atención, posible ganadora del auto 0 kilómetros. Tenemos una ganadora que es de Mercedes. El aplauso. Soledad López de Mercedes sacó el auto y fue corroborado el número por la escribana pública nacional. Así que, bueno, muchísimas felicidades por el auto. Lo mejor, lo mejor. El auto 0 kilómetro se va a Mercedes. Fuerte el aplauso para la ganadora. Allí nuestro intendente, Carlos Galía, le va a hacer entrega de la llave de ese vehículo que se va a Mercedes. ¡Fa noticias! ¡Fa noticias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.